Amigos, saludos. Gregory López de López Migration Service desde Santiago, República Dominicana. En este video les voy a hablar sobre cuáles personas podrían recibir citas del consulado ahora en enero del 2022, febrero 2022 y marzo del año 2022. Ya regresamos. Transmitimos desde la República Dominicana, específicamente Santiago de los Caballeros. Señores, ¿cuáles personas podrían recibir cita ahora en el mes de enero, febrero y marzo del año 2022? Todas las personas que son familiares inmediatos de ciudadanos americanos, esposos, hijos menores de 21 años y padres de ciudadanos americanos que completaron sus procesos entre abril 2021, mayo 2021, junio 2021 y julio 2021. Repito, personas que van a recibir cita o podrían recibir cita entre enero, febrero y marzo del año 2022 Son aquellas personas que completaron sus procesos con el Centro Nacional de Visas entre abril 2021, mayo 2021, junio 2021 y julio 2021. Personas que son familiares inmediatos de ciudadanos americanos, padres, esposos e hijos menores. Personas que son F2A, F2B, F1, F3, esposos de residentes, hijos adultos de ciudadanos que están solteros e hijos adultos de ciudadanos que están casados y que completaron sus casos, sus procesos con el Centro Nacional de Visas entre enero del año 2020 y febrero del año 2020. También los de marzo del 2020 pueden recibir su cita entre enero, febrero y marzo del año 2022. Los F4, que son los hermanos de ciudadanos americanos, que completaron sus procesos entre diciembre del 2019 y enero del año 2020. Podrían recibir su cita entre enero, febrero y marzo del año 2022. Y además, todas aquellas personas que están en proceso administrativo, que tienen ya cuatro o cinco meses, hay muchas posibilidades que ya sus casos concluyan entre esos meses de enero, febrero y marzo del año 2022. También arrancarán a trabajar con las visas de turistas. Estamos, pues, confiados en lo que ha dicho el Cónsul General de los Estados Unidos en la República Dominicana, que a partir de principios del año 2022, las personas que están, pues, esperando por una cita para visa de turista, podrán asistir al consulado. Las personas que tienen citas canceladas podrían reprogramar su cita. Automáticamente ellos inician con las entrevistas para las visas de turistas. En este momento, las citas están para después de verano del 2023, pero nos imaginamos que desde que ellos habiliten las citas para las entrevistas, pues, simplemente el calendario lo van a actualizar. O sea que van a bajar ese calendario, esas citas no se van a quedar ahí. De eso usted puede estar seguro. Las citas no están lejos porque se acabaron todas, sino porque ellos la tienen escondida, porque necesitan esas citas ahí para las personas que tienen que hacer algún caso de emergencia. Señores, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Recuerden que transmitimos desde la República Dominicana, específicamente Santiago de los Caballeros. López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria, presentó Migración al Día. Todo sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Pasen todos. Feliz resto del día y hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!